¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video del mercado de animales, pues aquí en Tenancingo, Estado de México, vamos a ver qué traen de ganado nuestros amigos, igual quiero mandarles un saludo a todos nuestros seguidores que nos mandan mensajitos mediante nuestras redes sociales, gracias amigos por compartir nuestros videos, pues así comienza, miren la plaza ganadera, ya están llegando los amigos, vamos a ver qué ganado está entrando, pues acompáñenme, ¿Qué tal amigos? Ya nos encontramos aquí en la plaza de Tenancingo, como pueden ver, ya conocido es nuestro amigo, en esa corraleta, pues yo los invito a que se vengan a dar una vuelta, miren, con estos ejemplares que trae, es 10 mil pesitos, se pueden llevar un buen semental amigos, es lo que hoy anda trayendo nuestro amigazo, y también trae ahí las vacas, Allá se encuentra una vacas, amigos, miren, trae suizo, también trae cimental, y de lo que ustedes quieran. Ahí está amigos, lo que ustedes lleguen a necesitar, pues aquí, nuestro amigo, de Guerrero, que les trae estas chuladas de ganado, ganado bueno, igual desparasitado. Miren, estamos en otra corraleta, ustedes ya también lo conocen, que trae excelente calidad, que trae brahman, cebu, trae suizo, cimental, trae de todo un poquito a nuestros amigos, que también traen precios muy cómodos, precios donde ustedes pueden, pues, adquirir uno de estos becerros. Y miren, los becerritos, también vienen manejándome. Vengan, se van a darse una vuelta aquí al mercado de Tenancingo, que van a encontrar mucha calidad, mucha variedad en ganado. Ahí está amigos, precios, a ver, vamos a preguntar, amiguitos, ¿qué va a salir? Ocho y medio, una becerrita, ahí está, una becerrita cimental, ocho y medio amigos. También ahí están, los becerros, listos, hay mucho en nuestro canal, luego nos piden amigos. Ahí están unos sardos, sardos negros, once mil quinientos, a tratar. Estos son algunos de los precios que vienen manejando, también hay desde quince mil, los más grandecitos, dieciocho mil. Amigos, miren, qué buen becerro, pues aquí está, con nuestros amigos del Corran. Siga la venta, cada vez más grande, desarrollando. Pues vean, estos becerrazos que trae este ganadero, está pidiendo dieciséis mil pesitos, miren, qué chulada de becerros trajo este ganadero. Como ven amigos, también trae, pues, este becerro suizo, también trae un sardo negro, está pidiendo trece mil pesitos por el amigos. Pues vean amigos, este becerro que trae este ganadero, pues trece quinientos, está pidiendo una melonado, está muy bonito, vean. Estaba comentando que, pues, ya está bueno para, pues, empezar de dar, pues, ahora sí, la engorda, vean, qué chulada de toro. ¿Ese cuál sale? Estoy pidiendo veintres. Una ternera. Sí, sí, sí. Vean amigos, qué chulada de torazo nos hemos encontrado. Se hizo con Brahma, veinticinco mil, está pidiendo el ganadero. Chulada de toro, espero que se lo lleguen a vender. Chulada, chulada de ganado, que ha estado entrando aquí a la plaza de Terancingo. Chulada de los huesos. Chulada, chulada de ganado, que ha estado entrando aquí a la plaza de Terancingo. Chulada, chulada de ganado, que ha estado entrando aquí a la plaza de Terancingo. Chulada, chulada de ganado, que ha estado entrando aquí a la plaza de Atmán. Chulada, chulada de ganado. La plaza de ganado, que ha estado entrando aquí a la pared de ganado y a la plaza de ganado. Vamos a ver con las premisas. Chulada, chulada de ganado, que ha estado desminate de ganado. Chulada, chulada de ganaderos, los tazas como tiempo han escaneado el ganado en el ganar. Chulada, palo, calutado de ganado, hoy, apuage, saludo de ganaderos mil, ángel y jnes, Chulada, pelotado de ganhe土. ¿Quién más? ¡Suscríbete al canal! 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 Un tali, ah no es cierto Ha de salir bien loco ¿Y para qué quiere? Ay bonito Están entrando los caballos Y el amigo que se encuentra a la derecha Está pidiendo por su caballo 17 mil pesitos A tratar Es una vitamina La verdad es que hay un señor Un caballo especial para quitar Enfermedades crónicas Enfermedades de mucho tiempo Cuando te duele la cabeza Cuando tienes mareo ¿Qué es lo que se encuentra en la derecha? ¿Qué es lo que se encuentra en la derecha? ¿Qué es lo que se encuentra en la derecha? ¿Qué es lo que se encuentra en la derecha? Pues vean amigos Este becerrazo suizo Están pidiendo 23 mil pesitos A tratar Pues ya está En su pleno desarrollo Pero la engorda Es un becerro Que se ve que está Y va a quedar muy grande Y esperamos que en unos meses Pues aquí venga la plaza de Terence Estos bramitas Estos bramitas No está el dueño Para saber en qué piezo están Pues vean Están buenos No sé Si no ¿Cuál sale señora? Pues vean amigos Ya se vendió este torazo Que se va a ir a la zona de la báscula Van a pesarlo De a 52 pesitos Amigos 27 mil pesitos Están pidiendo Por este torazo Y ya está Buenísimo Para la carne Nos encontramos Esta yegua 9 mil pesitos Está pidiendo el ganadero En 9 años Entra al campo Igual al arado Una yegua Totalmente sana Pues vean Que chulada Amigos 9 mil pesitos Está pidiendo Por esta vaquilla ¿No está esta vaquita? ¿Te duele la clavícula? ¿Te duele la muñeca de la mano? A ver De las cápsulas señor Del pájaro azul A una persona Controvialmente Para mí Ya gracias a Dios Su medicina Especial para el dolor ¿Cuánto sale? 16 ¿Cuánto? 1600 1600 Dolor de espalda Dolor de cintura Sí Me voy a mencionar Verdad los dolores Cuando mucha gente Los compre Los dolores Como el diametis El hígado La licítula El gastro ¿Cuánto sale? No estoy pidiendo 9 mil ¿Cuánto? 4 mil Pero eso no es lo menos 1007 ¿Son cerritos? 1 y 1 No es que hasta acapados Ah ya sé Sí 1 y medio ¿Son puerquitas? ¿O tres? Son puras puerquitas Ni un puerquito No hay nada más Say Ay Sí Nein Sí Ay Ay Eso no es así De en gériniz Oh Oh Y En gériniz Noes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.